Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio y encontra ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Ya es tiempo de Futuro Perfecto, con Silvia Fernández Barrio. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto, con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz De tanta oscuridad Vuelvo en los sueños sin dificultad Vuelvo a empezar si lo hice mal Que el futuro será perfecto Habré forjado así La rueda de la vida Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Compaño y claramente este es el programa de Silvia Fernández Barrio que está llegando. Está llegando junto a nuestros también invitados porque hoy es un miérdole 7 de noviembre donde la ciudad arde. Yo supongo que los desencuentros las manifestaciones la gente que pide la gente que no pide la gente que se queja la gente que no se queja y todo esto hace que sea un caos y no estemos lo suficientemente bien comunicados. Pero este programa se llama Futuro Perfecto y tiene, por la UAI por Conexión Abierta maneras de comunicarse con nosotros. Esto es www.conexionabierta.com.ar en el Facebook y en el Twitter Conexión Abierta y el teléfono al que nos pueden llamar es 43009470 Las vías de comunicación de Futuro Perfecto son el Twitter arroba sfbfuturop y el fanpage es sfbfuturoperfecto Les cuento está llegando el presbítero Carlos Alberto Caputo a Caputo que es docente en grado y posgrado entre otros de la Universidad Católica Argentina en la Facultad de Teología en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas también en la Universidad de El Salvador en la Facultad de Ciencias de la Administración posgrado en gestión de organizaciones con fines sociales y maestría en coaching organizacional y además está en la Universidad Nacional de General San Martín como diplomado universitario en conducción de organizaciones sindicales y sociales Él es el responsable de la Comisión Arquidiocesiana de Pastoral Social de Buenos Aires desde el año 1966 que están organizando un pronto encuentro además es el creador, organizador y promotor de las jornadas de Pastoral Social de la Arquidiocesis de Buenos Aires es un espacio de encuentro reflexión y trabajo compartido de sectores políticos y sociales económicos, culturales y religiosos para el aporte y la realización del bien común y en la columna de Soriasis vamos a tener un vamos a decir un invitado de lujo al doctor Juan Pedro Russo que es médico dermatólogo de la Universidad Nacional de La Plata bueno, mientras esperamos todo esto como futuro perfecto Julia Sánchez que está al comando de esta nave espacial nos propone que escuchemos al señor Salmón Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta quiero arreglar todo lo que hice mal todo lo que escondí hasta de mí debo contar lo que yo solo sé tu perdón mi consuelo también quiero arreglar todo lo que hice mal todo lo que escondí hasta de mí debo contar lo que solo yo sé tu perdón a aquel Cristo también se ve que para algo usé la cuchara porque no encuentro sopa, postre ni ensalada hay botellas vacías de marcas extrañas las debo haber tomado uuuh, qué resaca no pienso estar en el rutina mar no me excita cagar en el mar qué tentación yo me voy al bolsón reserven por ahí una gran suite no pienso estar en el rutina mar no me excita cagar en el mar qué tentación yo me voy al bolsón reserven por ahí una gran suite revísenme el aceite el aire y el agua revísenme a mí el coche no tiene nada en esta ocasión voy a pedirles perdón si es rápido y es gratis entonces why not siempre seguí la misma dirección la difícil la que usa el salmón siento llegar el vacío total de tu mano me voy a soltar siempre seguí la misma dirección la difícil la que usa el salmón siento llegar el vacío total de tu mano me voy a soltar dame, 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 dame un poco de tu amor yo a cambio te ofrezco una montaña de olor dame, dame, dame un poco de tu amor dime, dime, dime enseguida volvemos con más futuro perfecto me dice bien no tienes remitente déjame recordar Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta te quiero te quiero pero te llevaste la flor y me dejaste el florero te quiero me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero te quiero pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero primero te quiero igual te quiero te quiero te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero te quiero pero te olvidaste abril en el ropero pero igual te quiero no me gusta esperar pero igual te espero primero te quiero igual igual te quiero me dejaste el florero y te llevaste la flor pero igual te quiero me dejaste el vestido y te llevaste el amor te quiero pero te olvidaste abril pero te olvidaste abril en el ropero primero te quiero igual igual no sé estoy despierto o tengo los ojos abiertos no sé estoy despierto o tengo los ojos abiertos yo sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos te quiero te llevaste la vela y me dejaste el entierro primero te quiero más guay igual Gracias por ver el video. Futuro perfecto. Pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta. No te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después. Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías. Diez años después, ¿mejor volver o empezar? Si tu credulidad se deterioró en algún lugar. No te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Si diez años después, no estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros diez años más y luego empezar juntos otra vez. ¡Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera! Diez años después, el tiempo empieza a pesar. Me quedan vagas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. Diez años después, mejor reír que llorar. Una carta te di, que nunca escribí, que nadie leyó. Hoy, diez años después, todo sigue igual, nunca te llego. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. Diez años después, mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera. Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Diez años después, mejor decir que callar. ¡Hola! ¿Qué hago? ¿Digo buen día o no digo buen día? Hago como Mirta Legrán, que dice, ¿lo digo o no lo digo? A ver, voy a contar hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vengo de la calle. Son las, exactamente, 11.15. Llegué tarde, no podía pasar por la 9 de julio. Ayer recibí un montón de personas en el Facebook y en LinkedIn y en Twitter que decían, no, porque fuimos a EPSO, a EPSO, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, cuyas oficinas están en la Avenida de Mayo 749, pero no había nadie. Bueno, normalmente uno no va a una oficina sin anunciarse, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos en la oficina más que dos veces por semana? Porque se pierde mucho tiempo tratando de llegar uno a trabajar. Porque hay un montón de gente, algunos con razón y otros desaforados perdidos, que deciden cortar las calles. Y hay otro montón de gente, que son la gente que probablemente votamos, que no hace todo lo que tendría que hacer para que esto se encauce de alguna manera. No digo que no protesten, digo protesten y respeten. No es posible porque la gente entra en un estado emocional y de estrés tremendo. Yo vi como gente se bajaba del auto, hombres desaforados, que realmente estaban con una bronca que volaban. Estaba San Juan y 9 de Julio. Los chicos que estaban dirigiendo el tránsito, pobrecito, no tenía más pálida idea de qué era lo que tenía que hacer. Por lo menos tenía muy buena onda y se bancaba la cantidad de bocinazos que todos estábamos tocando. Pero, ¿a qué es lo que, dónde trato de ir? Trato de ir a que necesitamos en esta Argentina, dadas las condiciones económicas que tenemos, tratar de mejorar los otros aspectos. Entonces, algo vamos a tener que hacer, probablemente nosotros los argentinos, para vivir mejor entre nosotros y empezar a respetarnos un poquito más. Vamos a poner un poquito de música. Les voy a decir por qué estoy sola. Estoy sola porque me imagino que exactamente de la misma manera que yo está tratando de llegar Carlos Alberto Acaputo, que es nada más y nada menos que responsable de la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Social de Buenos Aires. Es un señor, un personaje, un cura muy importante en lo que tiene que ver con las relaciones políticas que tiene la Iglesia con el Estado, un tema que se está discutiendo hace muchísimo tiempo, pero que hoy en día está especialmente caliente o rojo. Así que vamos a poner un poco de música, a ver si logro que el Padre Acaputo llegue y empezamos a charlar sobre ese tema. Ya venimos. Estás escuchando Futuro Perfecto, junto a Silvia Fernández Barrio. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida, a ese par avalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que hay, un mundo de tentaciones, también hay caramelos con forma de corazones, dicen que hay, bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay, algo que tener, y no muchos tenemos. y no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Futuro Perfecto Sí, nos apuramos, nos apuramos, porque el presbítero Carlos Alberto Acaputo llegó, y están todos del otro lado festejando, y a mí se me está yendo la bronca que tenía. Pero vos sabés que el tráfico es increíble, estaban las chicas ahí que contentan de... Que intentan. ...del tránsito, tal cual. Que intentan. La verdad tienen que hacer un curso de capacitación y de autoridad. Absolutamente, absolutamente. Curso de capacitación y autoridad, probablemente hayan estado sobre, pero no hacían nada, 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 dejaban ser. ¿Viste? El SF. Tranquilo, por lo menos dije, no se calentaban. Pero vi como un colectivo dobló y rompió un taxi, toda la parte izquierda del taxi. En un momento un colectivo le dijo, me va a romper. No se dieron cuenta las chicas. No, no, no. El taxi, el colectivo se fue, se bajó, y dice, no, ve que me rompió el coche, déjenmelo perseguir. Bueno, bienvenido. Aquí estamos. Viene un poco golpeada nuestra entrevista, venimos postergando, postergando, postergando. Así es, así es. Bueno, yo les voy a contar, para aquellos que no lo conocen, voy a leer todo el currículum. Docente en grado y posgrado, entre otros, en la UCA, Facultad de Teología. Uy, me acuerdo de Teología, cuando en El Salvador tuve que era Teología, cuando estudiaba Derecho. Universidad de El Salvador, mi querida facultad, cuando teníamos en Derecho, todavía estaba el colegio, y estaba la facultad. Facultad de Ciencias de la Administración, posgrado en Gestión de Organizaciones con Fines Sociales, Maestría en Coaching Organizacional. Te voy a llevar conmigo. Universidad Nacional Gerán San Martín, Diploma Universitario en Conducción de Organizaciones Sindicales y Sociales. Sigo y después vuelvo ahí, ¿eh? Responsable de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social de Buenos Aires, desde 1996. Está como Secretario General. Hace tiempo, lo conocimos, para vos también, no hace tiempo. Sí, un montón. Éramos mucho más jóvenes. Creador, organizador y promotor de las Jornadas de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, espacio de encuentro, reflexión y trabajo compartido de sectores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos, para el aporte y la realización del bien común. Yo digo siempre muchos títulos y estoy frente a un hombre. ¿Todo eso te lo mandó Federico? No sé si fue Federico, por lo menos me lo mandó compañero. Yo digo la primera de todas. ¿Por qué decidió ser cura? Ah, bien, qué interesante. Porque, sencillo, ¿al punto? Sí. Porque creo que la respuesta más importante al hombre la tiene Dios. Ok. En su momento de decisión. No es fácil llegar a esa conclusión. Bueno, en ese momento de decisión. ¿Cuándo fue ese momento de decisión? Bueno, ¿edad? 72, 21 años. 21, justo ahí. Sí, 22 años. Y en un momento, porque también estaba la vocación política, había un montón de cosas en ese momento. Y me acuerdo de eso. Yo trabajaba mucho en el movimiento de SCAW. Yo también. Sí, Camila. En Lomas. Y entonces, pensé eso. Realmente creo que la respuesta más fonda, más profunda al hombre es el encuentro en Dios. Y ahí juzgamos la vida. Acaputo, una vez que uno entra acá y llega al lugar donde estás hoy, ocupando el lugar, ¿no? Porque uno, en general, imagina al religioso en un ámbito eclesiástico, de iglesia. Uno, en general, no lo imagina en el ámbito político. Y si uno lee su currículum, está principalmente en el ámbito político, ¿no me equivoco? A ver. Uno, primero, es un cura. Bien. Un cura, ¿no? Y yo creo que un cura, ante todo, es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios para los hombres. Y donde están los hombres, tiene que ejercer su ministerio, realizar su vida, tiene que estar. Donde te siembre, florecerás. La realidad es que yo, antes de estar en esto, estuve en otros lugares. Estuve en parroquia, fui formadora en el seminario metropolitano, en devoto, fui su economo. Después me mandaron a estudiar. Es decir, he hecho un montón de caminos. Y paradójicamente, esto surgió casi después de mis primeros 8 o 9 años de cura. Que un día me vino a ver un señor que siempre tuve preocupación por esto, pero... Mate. Sí, dale. Y me acuerdo que un día vino el monseñor Canales y me dice, mirá, te vas a ir el mes que viene y te vas a estudiar a Roma. Así fue. Yo estaba en la cura y él estaba en el seminario buscándome. Y bueno, ahí fui a estudiar ciencias sociales, hice como una especie de maestría. Y volví, después me puse a dar clases. Y después llegó Bergoglio, como hoy pausillar de Buenos Aires, en la Vicaria Flores. Y me llamó para colaborar con él en Cáritas. Y de ahí estuve en Cáritas Flores. Fui vicepresidente de Cáritas de Buenos Aires, varios años. Y después se creó lo de la Pastoral Social y nos pusimos a trabajar ahí. ¿Qué es la Pastoral Social? ¿Qué es la Pastoral Social? Siempre oímos hablar de la Pastoral Social. O sea, hay grandes titulares de la Pastoral. Sí, viste, claro. Pero es una Pastoral. La Pastoral Social es como la política. No es que sean iguales. Digo, es una mediación. La Pastoral es como la política. Viste, la política es una mediación. Para algunos. Debería ser. Debería ser. No, pero lo debería ser. Es una mediación en búsqueda del bien común, que es el bien de la gente. ¿Qué pasa que nos cuesta tanto encontrarlo? Te voy respondiendo de una. Sí. La Pastoral de la Iglesia es una mediación de ayudar a que los hombres se encuentren con Dios y Dios con los hombres. Entonces, la Pastoral Social es un ámbito, es una mediación, forma parte de la única pastoral de la Iglesia. Claro. En un ámbito determinado, que es el ámbito donde el hombre genera los vínculos, las relaciones públicas, es decir, lo sindical, lo político, lo económico, lo que hace a la vida donde nosotros desarrollamos ámbitos distintos donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Por ejemplo, tomar el ámbito de la salud. Bueno, evidentemente la Iglesia tiene desarrollada una Pastoral de la Salud. Van los voluntarios, van los curas a sanatorios, a un hospital, cuidar a los enfermos. Sí. Pero también hay una parte de la salud que tiene que ver con la infraestructura como servicio a la comunidad. También, vaya, si la hay. Ah, ¿ves? La Pastoral Social toca ese aspecto, por ejemplo. ¿No? Es decir, y toca el tema de la evangelización, de llevar el mensaje de Jesucristo, y que se encarna ese mensaje también en la doctrina social de la Iglesia, entrando en un diálogo con los distintos sectores y con esas realidades, sean empresarios, sindicatos, políticos, ¿no? Que profesionales, que permitan como construir una sociedad inspirada en valores cristianos que sea más justa, más fraterna, más solidaria. Es como el gran esfuerzo, digamos. Esas palabras que uno las ha escuchado toda la vida, desde que es chico, y que cada vez ve como que la concreción de esos deseos, o de esos principios, o de esas acciones, es cada vez más lejana. Pareciera como que cada vez es mucho más difícil el diálogo entre las personas, entre las personas que piensan diferente. Yo recién antes de que llegara decía que vamos a tener que buscar nosotros los argentinos, probablemente solo nosotros, entre nosotros, cómo vamos a hacer para respetarnos unos a otros, viendo lo que era imposible llegar acá, lo que yo comentaba que tenemos la oficina de Aepso, que es la Asociación para el Enfermo de Psoriasis, en Avenida de Mayo, y nos dicen que no vamos a la oficina y es que no podemos seguir perdiendo tanto tiempo porque no podemos llegar a la oficina y no nos podemos ir de la oficina. Entonces, probablemente, y veía como personas desaforadas, salían del auto y protestaban recién en la calle, como le pasó al pobre taxista. Entonces, ¿qué nos pasa que nos es tan difícil encontrar ese mínimo lugar de mediación, de entendimiento, de diálogo? ¿O es que acaso hay un diálogo que no lo estamos viendo el resto de los mortales y sí se produce en otros ámbitos? A ver, me parece que hay un diálogo que se realiza en todos los ámbitos, por un lado. No es que no hay, hay. A mí me parece que nosotros, a lo largo de muchos años, hemos como roto nuestro contrato social. Totalmente. Se ha desquebrajado el vínculo social, el tejido social, y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. No, se te hizo un callo y no te fuiste acostumbrando. No te diste cuenta y realmente tenemos que volver a recuperar todo eso. Es decir, vos pensás que tenemos un tercio de la sociedad prácticamente en situación de pobreza. Terrible. No es de hoy. No es de hoy, pero venimos, fíjate, no es de hoy. Pero es fruto de políticas que a lo largo de 40 años, más o menos, fueron llevando a esta situación. Entonces, y no hemos podido como superarlo. Por eso yo digo lo de la jornada de pastoral social, ¿viste? Cuidemos la casa común, tomando el texto de Francisco de la Udoto Sí y la Udoto Sí. Bueno, cuidémosla. ¿Qué significa cuidarla? En estos casos, cuidemos la Argentina, nuestra patria. Cuidemos lo que está dentro, lo que somos, de qué manera. Y por eso le planteo construir un nuevo pacto social del siglo XXI. Tenemos la obligación de sentarnos alrededor de una mesa, más allá de nuestras diferencias, de la diversidad, incluso de situaciones históricas que nos han enfrentado. Algo estamos haciendo mal, Carlos. Muy mal, muy mal. Porque yo lo escucho hablar y concuerdo totalmente. Y me acuerdo el día que lo nombraron a Francisco, a Bergoglio. Estaba en Estocolmo. Y mi amiga de Puerto Rico, que es también una líder de pacientes, me dice, felicitaciones, el Papa es argentino. Y yo de verdad dije, el Papa es latinoamericano. Sentía como que era mucho más que un Papa argentino, ¿no? Y después, y empezó una veneración, diría yo, absolutamente lógica, absolutamente lógica. Y después eso fue cayendo, 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 cayendo. Y en esto que decías recién de entablar el diálogo, ¿por qué hay una parte tan grande de la sociedad argentina que siente que el Papa la dejó? Por ejemplo, le podemos sumar la misa del otro día en Luján, donde hay un montón de gente que sintió... Obviamente hay un montón de gente que está a favor, pero hay otro montón de gente. Y yo digo que cuando hay dos montones de gente hay que tener mucho cuidado, porque los dos pueden tener razón. Vos sabés que yo tuve la gracia de compartir casi 26 años de mi vida. Exacto, exacto. Así que... ¿Cómo hiciste para cambiarle del Jorge al Francisco? ¿Lo cambiaste el Jorge al Francisco? A ver, creo que... A ver, vamos a decirlo así. Creo que siento que Jorge es Francisco. Lo diría así, ¿no? Más aún, para mí ha sido una experiencia religiosa muy profunda. Claro. Porque una cosa es hablar de Benedicto XVI, el Papa. Otra cosa es decir, el Papa es el que estuvo tomando mate conmigo. Era mi hermano. Con el cual discutíamos. Con el cual esto, lo otro, ¿viste? Es decir, pero, a ver, yo soy de los que cree, sinceramente, que Francisco es de los hombres tocado por el destino, por la gracia de Dios, seriamente. No porque sea el Papa solamente. Es un hombre... Él usaba una palabra mucho, muchas veces, que decía... Él hablaba del ungido. Sí. El elegido de Dios. Yo creo que Dios a Bergoglio le dio una naturaleza, y en esa naturaleza actúa su gracia para lo que él quiere. ¿Qué es lo que él quiere? Lo que quiere es el Papa. Dios, no el Papa. No sé lo que es Dios. Yo creo que el Papa está trabajando, está siendo, por un lado, un fuerte, ubicado en la tradición de los últimos... Del Concilio Vaticano II en adelante, deudor de todo el magisterio de la Iglesia, de Pablo VI, de Juan XXIII. Yo, mirá, lo releo, vos sabés que yo me especialicé en la doctrina de la Iglesia. Yo me río. Mis alumnos se lo tienen a la facultad y les digo, mirá, miren. Es lo que dice Benedicto. Pero padre, eso es más fuerte que lo que dice Francisco, ¿vieron? Pero claro, hay personalidades que son distintas. Digo, totalmente. Entonces yo creo que Dios lo ha preparado a Bergoglio para esa tarea de renovación en la Iglesia, de poner, es donde lo que él habla, esta Iglesia en salida. Es una Iglesia en diálogo con la sociedad real, con el mundo real. Eso está claro. Y a nivel universal eso lo ves. Vos a Italia y los tanos te dicen, es uno de noi, es uno de nosotros. Sí. También me acuerdo un día un taxi, uno me dice, mire, yo lo rezo todas las noches por el Papa. Y me dio una tarjetita y rezo esto. Por favor, ¿usted se la puede dar? Así. ¿Está claro eso? Ahora, vamos acá a la Argentina, para no esquivarle a la pregunta. Mira, yo puedo hablar con eso, con cierta, no sé si autoridad, pero sí, con cierta experiencia. Los que antes lo aplaudían, hoy lo critican. Y los que antes lo criticaban, hoy lo aplauden. ¿Soy claro, no? Totalmente. Entonces, la pregunta mía es, ¿no será que todos tenemos que aprender a escucharlo? Por eso decía yo que cuando tenés dos grupos muy grandes de gente que piensa diferente, tenés que escucharlos a los dos porque los dos deben tener razón en algo. Te toman, porque yo creo que juntamente, el tema está acá, toman lo que quieren, pero no el todo. Sí. Bueno, pero, claro, está bien, pero digamos, vos no podés. A ver, porque yo lo he visto, ¿viste? Es decir, hay un tema que tenemos que repensar. Fíjate que lo que yo estoy haciendo en mi planteo es lo pongo afuera. Sí. Pero él no es el problema. Digamos, el tema no es él. Él, yo te puedo mostrar. Vos, hay un librito que nosotros hicimos sobre las predicaciones del 25 de mayo, de los 25 de mayo de los Tedeon de Bergoglio. En la época donde parecía que todo lo que decía se lo decía. Yo creo, yo siempre me guié por los Tedeon y creo que no hubo un solo Tedeon que no haya ido a un presidente fruncido. Pero, pero, escúchame. Porque todos los, todos esos Tedeon fue el track. En aquella época le decía uno, escúchame, al que menos duro fue, fue con Néstor, le decía. Si no, mirá, y por eso escribimos el libro ese, con todas, para que se viera que es un estilo, que es un modo. Ahora, ¿cuál fue mi experiencia? Después yo te digo, yo diría a unos y a otros, yo diría, te sencillen y escuchen. Escuchen lo que dice, el por qué lo dice, hacia dónde va con lo que lo dice. Pero entonces gana la emocionalidad, el raciocinio. Gana un modo, más un modo de querer capitalizar todo, que yo creo que no es bueno. Mirá, me pasó a mí, en la época de que estaba Néstor y una parte de Cristina, antes que fuera el Papa, los sectores, muchos de los sectores que hoy se sienten no comprendidos por el Papa, teóricamente, venían y me decían, sí, porque nosotros, Padre, ¿quiénes somos nosotros? Le decía yo. Me decía, ¿cómo quién? ¿Nosotros, Padre? De iglesia, nosotros que pensamos diferente que a este gobierno. Yo le digo, no, esos son ustedes, no soy yo. Esa tendencia, esa tentación, porque yo la experimenté. Esa tentación a querer ponernos a nosotros, nosotros no tenemos que tratar de no caer en esa tentación. Lo cual no debe ser fácil. Lo cual no es fácil, ¿entendés? Sí, sí, entiendo. Entonces, es como una lectura política de las acciones, sea quien fuere. Lógico. Sea quien fuere, ¿viste? Y creo que ese es el error. Yo creo que sinceramente, yo tuviera que decir algo y dirían, ¿por qué en vez de ponerlo enfrente, no escuchan lo que dicen? Todos. A ver si me explico. Todos. Porque tampoco me gusta la autorización. A ver, no me gusta la autorización que el caso sea el del Papa. Unos y otros. Sí, tal cual. ¿Estás claro? A eso voy. Ni unos, ni otros. Acá está el amigo que te puede ser testigo de mis enojos. Porque creo que justamente ahí pierden o podemos perder lo mejor de él. ¿Viste? Al otro día lo de... Vos lo conocés, Jorge. Perdón, habló. Sí, 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 sí. Es difícil que Francisco públicamente desautorice a alguien. Es difícil, pero no es que... Siempre fue así. Sí. Siempre fue así. Tiene un modo, tiene un estilo de ser. Entonces, bueno, digamos... Y después me parece que pasa esto. Realmente somos como muy respetuosos de todo, che. Ah, enormemente. No se puede creer. No se puede creer. No se puede creer. Yo veo algunas cosas que se dicen, pero incluso, como hablan a veces algunos que dicen que son amigos de... Y vos decís, hey, enviado. De amigos de... y enviado de... A ver, yo por ejemplo, le mando un e-mail, suponete, pongo, su santidad Francisco, ta, 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 abajo, querido Jorge. Pero, esperá, pero primero le doy el lugar que tiene. Ok, claro. Vos podés ser muy amigo, pero es el Papa. Obvio. Con todo lo que implica, con todo lo que implica. Yo te podría decir más cosas, pero no quiero ser padre. ¿Viste? Pero te digo, no se están haciendo así. Ya no se están haciendo así. Me está cargando. No sabemos si es un círculo o qué. No, entonces yo... No lo puedo creer. Claro. Todo culpa de ellos. Carlos, me hizo otro día... Sí, sí, no hay problema. Pero te digo, creo en eso, ¿viste? Por ejemplo, la preocupación de Bergoglio por los más humildes siempre estuvo presente. Siempre. 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 Entonces, lo que pasa es que él dice esto y salta en uno. No, muchachos, miren lo que está diciendo. Tiene razón en lo que está diciendo. A ver, teníamos, hace 40 años atrás, no teníamos pobreza prácticamente 3%. Tenemos cuánto, 32, 35. ¿Alguien se hace cargo de esto? Ah, bueno, por eso. Exactamente. Preguntémonos qué pasó. Porque ahora todos damos por hecho de veras pobreza. Ahora, acá hubo decisiones. Políticas, económicas y financieras. Bueno, también hubo decisiones de no contar cuántos pobres teníamos porque era estigmatizante. Yo decía, no lo puedo creer, ¿cómo pongo una política si no sé qué tengo? Está bien, está bien, está bien. Pero el tema, a ver, esa es una... ¿Cómo ayudo? A ver, esa es una instrumentación, digamos. Pero lo que generó la pobreza no es el haber tapado la pobreza. No, no, no. Entonces tenemos que distinguir el fondo ahí, ¿viste? No, pero igual, yo creo que cuando uno tapa y no muestra, es como que ese problema no existe. Entonces es sumamente difícil. Y no hablo de, no me refiero solamente a Quicilló, ¿me acuerdo? A lo que me refiero es decir, en este país donde toda la vida te dijeron el granero del mundo, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón, y qué incapaces que somos cuando en el granero del mundo tenemos un tercio de las personas pobres. Bueno, pero yo hablo de las decisiones, no de lo que se tapa, de las decisiones políticas, económicas y financieras que generaron un estilo de organización económica y social en el país. Lo dejamos ahí. Oh, qué horror. Dame un mensaje, dame un mensaje para la gente. Un mensaje para la gente de esperanza. Yo estoy convencido, si nosotros llegamos hasta acá, nosotros también podemos construir una cosa mejor para el futuro. Sí, siempre. Estoy seguro. Creo que hay capacidad. Tenemos un montón. Tenemos que ponernos a construir. Ya lo creo. Gracias, Acaputo. De nada. Acaputo, un millón de gracias. Pero, por favor, volve. Para poder hablar de muchas cosas que quería charlar. Nunca me pasó esto. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Soy Silvia Fernández Barrio. No estás solo. No estás solo. En Aepso, todos somos como vos. Las personas con psoriasis necesitamos accesos, no barreras. Comunicate con Aepso. www.aepso.org o al 0800-222-23776 o por mail al 0800-arroba-aepso.org Me quedé sin hablar de tantas cosas de Grabois, de la separación de la Iglesia y el Estado. Bueno, nada. Es lo que hay. Esta es la Argentina que tenemos. Bueno, entramos a nuestra parte de psoriasis. Hoy me está costando mucho ponerme los sombreros, les voy a decir. Estamos en comunicación con el doctor Juan Pedro Russo, dermatólogo de La Plata, docente también de la cátedra de dermatología de la excelentísima Universidad Nacional de La Plata, miembro también, obviamente, de la Sociedad Argentina de Dermatología, miembro del capítulo de dermatología laboral del SILAT. Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Hola, Silvia. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va tanto tiempo? Me dio una alegría cuando vi que iba a hablar con vos. Hace un montón que no nos vemos. Sí, es verdad. Y justo entre pacientes me conectó Carlos recién y escuché unas muy lindas palabras, creo que era el padre que estaba hablando. Sí, sí, sí. Con ese mensaje de esperanza para todos nosotros. Sí, que la necesitamos. Sí, sobre todo nosotros los médicos que estamos en hospitales y que, bueno, que nos cuesta cada vez más. Sí, ¿no? Tenemos menos recursos, pero, bueno, tratamos de hacerlo posible, sobre todo por esos enfermos, ¿no? Yo digo que hay momentos donde tenemos que poner solo nuestros recursos, los nuestros. Los que somos nosotros. Los que tenemos, los que hay. Los que somos nosotros. Sí, 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 sí. Pero bueno, siempre nos las rebuscamos. Bueno, y contame un poquito, Juan Ruso, ¿cómo está, cómo está, cómo es la vida en el hospital, en La Plata? Bueno, en el hospital, bueno, hubo, hay varios cambios, obviamente que falta, se están haciendo cosas, o sea, hay las nuevas gestiones, tratan de hacer, obviamente con un ajuste, pero bueno, desde hace ya muchos años, ¿no? Solamente con este gobierno se ve las faltas de insumos, la falta de recursos humanos, ya se venía viendo de antes, o sea, la crisis hospitalaria es brava, es bastante dramática, pero bueno, hay por lo menos diálogo, que antes por ahí no había tanto, ahora hay un muy buen diálogo, y bueno, y se cree que se va a mejorar. Esperemos que no renuncien muchos médicos, porque hay algunas personas que han pedido retiro voluntario y demás, pero bueno, también se trata de reducir el déficit fiscal y todas esas cosas, pero bueno, con el tema psoriasis, por ejemplo, tenemos problemas con acceso a medicaciones. Ahí estaba yendo, ¿no? Nosotros estamos viendo, por ejemplo, ¿ustedes tienen equipo de fototerapia en el hospital? No, nos vendría, bárbaro, que alguna persona generosa nos quiera donar un aparato de fototerapia. ¿Lo tendría? Ok. Porque vos imaginate que vos que tenés bastantes contactos con Aepso, la plata tiene un solo, la plata tiene un millón de personas, tiene el de Gonet, y no dan abasto. Nosotros mandamos al hospital de Gonet, hay gente que, primero, que no puede recibir tratamiento sistémico, y que no tiene afectación particular, y son pacientes que son candidatos a recibir fototerapia, y esos, ese tipo de pacientes ganan un beneficio importante. El tema es que si no tienen obra social, o sea, hay tres o cuatro centros, Patricia Rastia acaba de abrir un sobreaguacá, pero si no tienen obra social, y vos sabés bien que los pacientes más complejos son los que menos recursos tienen, y entonces el acceso es muy dificultoso. Y no solamente el acceso a un centro, sino también el tema del transporte y demás, porque el hospital de Gonet está en el norte de La Plata, y abastece a una población de un millón de habitantes. El tener otro centro sería ideal. Yo te prometo, te prometo que 2019 nos ponemos en Aepso en campaña para conseguir un equipo. Te agradecería muchísimo, porque el hospital San Martín, donde yo estoy, es un hospital escuela, vendría a ser el clínica de La Plata, donde funciona la universidad donde yo trabajo también. Ok. Juan, ¿cómo es la realidad de ustedes en el consultorio de psoriasis? ¿Cuál es la edad más o menos de las personas que llegan? ¿Con qué tipo de psoriasis llegan? ¿Qué comorbilidades se están encontrando? ¿Cuánta gente atienden? Te hice un montón de preguntas todas juntas. No, está bien, porque al haber cambios, tuvimos problemas ahora con el tema, con los reumatólogos, volvimos a trabajar de nuevo, pero hubo grandes cambios porque gente muy capaz se ha ido a trabajar a otros lugares, sobre todo empresas, de la parte farmacéutica y demás, y hubo un recambio de gente. Entonces, hubo algunos problemas con respecto a la derivación y a la detección temprana de la artritis, que es una complicación importante. La población que vemos habitualmente ronda entre los 20 a los 60, 80 años, pero el promedio es de 50 años, el sexo, básicamente el género es igual, tanto hombres y mujeres afecta, pero un cuarto de la población tiene obesidad, de la población psoriátrica severa, sobre todo. Y dentro de las comorbilidades las que más vemos es la hipertensión, seguido sobre todo por trastornos de los lípidos, y vemos, esto es importante detectarlo, que un quinto de los pacientes tienen trastornos psiquiátricos. ¿Un quinto? Un quinto, o sea, uno de cada cinco tiene ansiedad o depresión. Mirá, a nosotros nos dio un estudio que hicimos sobre casi 1.500 pacientes con un 15% de ideas activas de suicidio. Es altísimo. Es altísimo. Yo creo que está subdiagnosticado incluso por nosotros, los dermatólogos, porque es una enfermedad muy invalidante, y es una enfermedad que depende mucho de donde caiga. Hay algunos estudios, vos viste que no solamente invalidantes desde el punto de vista de lo que vos argumentás ahí en la propaganda de inicio, que es estigmatizante y demás, porque la gente no la conoce, y bueno, parte de ustedes es educar al resto de la población, sino también que es invalidante desde el punto de vista de las actividades, porque muchas veces van al dermatólogo y el dermatólogo no lo deriva a tiempo al reumatólogo. Exacto. Y ahí es el problema, porque si vos tenés una psoriasis severa, el dermatólogo te la puede limpiar entera y probablemente no te quedes con una secuela. El problema es el retraso al reuma, y cuando vos retrasás, es el trabajo de Harum en Inglaterra, que habla que los pacientes que tienen una derivación al reumatólogo luego de dos años, tienen mayor tasa de erosiones, de artritis mutilante y de complicaciones, incluso de la calidad, alteración en la calidad de vida. Entonces es fundamental que el dermatólogo trabaje en equipo. Sí, eso ni hablar. No, no, es fundamental. Es fundamental, es absolutamente fundamental. Porque antes lo hablabas como... Perdóname, ¿vos crees que estaría mal que cuando una persona con psoriasis va a un dermatólogo, por más que le diga que no tenga dolores articulares, se le hiciera un estudio para verlo? Sí, de hecho, bueno, justamente hay carencia de esos factores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros éramos guías de qué tipo de artritis hay para los dermatólogos y cómo tratar cada una de las distintas complicaciones, bueno, la complicación en la columna, la complicación en la actilitis, la entesitis, la artritis periférica. Pero no está bien protocolizado de cómo hacer el estudio, sobre todo dentro de los dermatólogos. Antes había algunas encuestas que trataban de detectar, pero no eran muy sensibles, o incluso estaban los criterios de Caspar que hacen los reumatólogos, pero acotados para el dermatólogo. Pero evidentemente no sirvieron. Entonces lo ideal es detectarlo a tiempo porque muchas de las artritis son silentes. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Por ahí vos tenés una espondiloartritis, tenés la columna hecha bolsa, para decirlo en la forma vulgar. Sí, se entendió. Pero no tenés ni dolor, no tenés rigidez. Lo mismo pasa con las manos. Claro. Entonces, eso que vos decís es fundamental, que la primera consulta, más allá que es una psoriasis leve, y esto por ahí me lo van a discutir muchos dermatólogos, incluso reuma, debería hacerse un control seriado, por lo menos de imágenes. Yo no te lo discuto porque a nosotros en el 0800 nos tira que psoriasis leve hay artritis psoriásica. Sí. Es menor en porcentaje. O sea, vos en psoriasis severa, con un pasi alto, con los scores altos que nosotros medimos los dermatólogos, y vos tenés todo un compromiso muy extenso, es más probable que tengas que una persona que tiene solamente psoriasis en los codos. Obvio. Pero esa persona puede ser el porcentaje bajo, tener una artritis mutilante y tener simplemente dos plaquitas en los codos. Entonces, estamos perdiendo tiempo. Entonces, yo lo que digo, lo que hablo siempre es de optimización en el manejo y en el tratamiento, no de la psoriasis, sino de la artritis. Es decir, donde llegamos tarde, sobre todo los dermatólogos. Los pacientes llegan tarde por el retraso en la derivación. Entonces, yo digo, me parece que debería el dermatólogo ir ganando tiempo y pedirle unas radiografías de manos, unas radiografías de pies, una radiografía de columna cervical y lumbar. Con eso va el reumatólogo, le hace todas las maniobras y el examen clínico, y ahí estamos ganando tiempo, Silvia. Claro, claro. De algo que por ahí perdemos tiempo, y después no se recupera más eso. Con la articulación, una vez que está dañada... No, ya está. No, no hay vuelta. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Juan Ruso, ¿cómo está el acceso a las medicaciones en la provincia, a los biológicos? Estamos muy complicados. Muy complicados. Ay, se me acabó el tiempo. No, bueno, si querés me llamás en otro momento, no hay problema, pero bueno, es algo importante para hablarlo, Silvia. Sí, sí. No nos puede estar pasando eso. Me llamás cuando quieras, Silvia. Juan Pedro Ruso, un millón de gracias por este contacto. No, gracias a vos por llamarme, te mando un gran cariño. Y te vuelvo a llamar para que, a ver cómo vamos a hacer para buscar el equipo que necesitan. Muchísimas gracias, Silvia. Un beso grande. Otro para vos. Chao. Bueno. Hoy me quedó todo corto. No me hagas así, compañero. Parecer el dibujito de los emojis. Bueno, señores, esto ha sido todo. Todo me quedó corto. Mi charla con el padre Acaputo y mi charla con el doctor Juan Pedro Ruso de La Plata. Pero es lo que hay. Hoy fue un día difícil. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una muy buena semana. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el Mercado en tu Barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra Mercado en tu Barrio y encontra ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más.